Este resumen informativo es presentado por Mariscos La Huerta, La Esquina de la Sexta, Motel Nivel 10, Hotel Colonial, Coco Night Live, Sabor Veracruzano, Autos Manzanillo, Andamios Manzanillo, Outlet de Piso Salagua, Hotel Star, Daruma Manzanillo, Cervecería 18, Pastelería Princesa, Quesos del Rancho Macías, Pollo Fiesta, Bordados de la Costa. ¿Qué tal amigos de Badones? Los saludo con mucho gusto hoy jueves 18 de enero, soy Alejandro Gómez y este es el resumen informativo. Noticias Policíacas. Por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, el juez de control vinculó a proceso a un hombre de 32 años de edad, que en complicidad con otro sujeto, habría disparado a una persona en la colonia Las Moras de la población de Coquimatlán. El hecho se registró por problemas personales. Con varios impactos de bala de arma de fuego, la tarde de este jueves, sujetos armados intentaron asesinar a un hombre en la colonia El Rocío en Manzanillo, quien debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado en una patrulla a un hospital cercano para su atención médica. Sin lesionados, fuerte choque en el barrio 4 del Valle de las Garzas deja considerables daños materiales a tres vehículos involucrados. El accidente se registró por la mañana sobre la avenida Elías Zamora, provocando la parálisis en esta vialidad por varios minutos. Durante su visita por la entidad, Ricardo Anaya Cortés, precandidato del PAN a la presidencia de la república, reunido con militantes panistas, expuso que se propone un cambio en condición de futuro, pues México no requiere ni un gobierno a la antigua, como el que quiere Andrés Manuel López Obrador, ni corrupto como el que ha demostrado el PRI a lo largo de sus diversos gobiernos. Lamentó que en donde hay más violencia, son en los estados en donde gobierna el PRI. Noticias locales. La presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benedetti Escobos, entregó a la Comisión de Agua Potable, Drenaj y Alcantarillado de Manzanillo, un camión equipado para el desasolve de la red hidráulica de la ciudad, con una inversión cercana a los 10 millones de pesos. El ayuntamiento de Manzanillo continuará llevando a cabo las gestiones necesarias y la supervisión que se requiera para que la administración portuaria integral lleve a cabo la rehabilitación de la laguna del Valle de las Garzas, aseguró la alcaldesa del puerto, Gabriela Benedetti Escobos. Además, estará al pendiente del cumplimiento de las obras que ya tienen previstas para este año, tanto la Conagua como el propio API en dicha zona. Noticias estatales. El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, durante la salutación de Año Nuevo con funcionarios de su gabeta empleado y el personal de las dependencias a cargo del gobierno estatal, enfatizó a los trabajadores la necesidad de conducirse con legalidad en el marco del proceso electoral, además de seguir trabajando en beneficio de la población colimense. Disminuye los casos de dengue, chikungunya y zika en la entidad, asegura el secretario de Salud, Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, quien afirma que esto se debe al trabajo coordinado entre la dependencia y la propia población. Con respecto a la influenza, señaló que solo se tiene alrededor de 28 casos sin ninguna defunción. Los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social solicitaron este día ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado la inscripción de la coalición Juntos Haremos Historia, con la que registrarán candidatos comunes para los 10 ayuntamientos y los 16 distritos locales uninominales. En entrevista al mandatario estatal, Ignacio Peralta Sánchez aseguró que el apoyo del Ejército Mexicano en la estrategia para disminuir los índices delictivos en la entidad continuarán dándose de manera coordinada. Respecto a la estrategia, precisó, esta se analiza de manera continua para reforzarla. El aspirante a la candidatura independiente al Senado por Colima, Benjamín Lune Alatorre, se dijo confiado en obtener las más de 10.000 firmas que requiere para obtener la candidatura. Comentó que hasta el momento cuenta con más de 3.000. El plazo vence este domingo, 21 de enero. El secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, dio a conocer que del 1 al 15 de febrero se llevará a cabo el periodo de inscripciones para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, respetando el calendario federal para preinscripciones, aunque dijo que en Colima son inscripciones definitivas. Con una inversión que supera los 8 millones de pesos, este jueves, la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Yuleni Cortés, realizó la entrega de la construcción de techumbres de la cancha de usos múltiples de la escuela primaria Francisco Palacios Jiménez y el colector pluvial de la avenida Real Bugambilias, además dio el banderazo de arranque a la construcción de la primera etapa del andador peatonal Enrique Corona Morfín. Y ahora vamos con las noticias nacionales e internacionales con Paola Rojas. Amigos de Bade Nuez, soy Jaime Núñez, a nombre de Paola Rojas, aquí la información. Resumen informativo. Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 16, en Coatlán del Río, en Morelos. El INE advirtió que los ingresos y gastos de los precandidatos presidenciales no corresponden con la actividad política que están realizando. Por otra parte, el Instituto también pidió al revolucionario institucional, al Partido Verde y a Nueva Alianza, cambiar el nombre de su coalición, MID Ciudadano por México. Por cierto que hoy José Antonio MID estuvo en la colonia Zitacua, en Tepic, Nayarit, donde se reunió con indígenas huicholes. Andrés Manuel López Obrador aclaró que él nunca propuso dar amnistía para secuestradores, violadores y asesinos que queden libres. En Durango, Ricardo Anaya aseguró que el proceso contra Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, se debe a la transición política con la coalición PAN-PRD. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, convocó a todas las fuerzas políticas a firmar un pacto de civilidad durante el proceso electoral. El gobierno del Estado de México informó que son 113 las personas que han sido detenidas por los saqueos a tiendas departamentales, esto en el oriente de la entidad. En las finanzas, la bolsa sube 0.29, el Dow gana 0.88, el Nasdaq también sube 0.83, el dólar cierra en 18.65 a la compra, 19.45 a la venta. La vuelta al mundo En el mundo, el aeropuerto JFK de Nueva York reanudó ya sus operaciones después de quedar suspendido ayer por una fuerte tormenta invernal. Donald Trump solicitó al Congreso de Estados Unidos 18 mil millones de dólares para construir más de 1.100 kilómetros de muro en la frontera con México. Y dale. Michael Wolff, autor del polémico libro sobre Donald Trump y su administración, dijo que los asesores del presidente lo ven como un niño y le llaman idiota. Hasta aquí con la información, se despide Jaime Núñez a nombre de Paola Rojas, quien los espera el próximo lunes ya en este su espacio. Y estas fueron las noticias del día de hoy jueves, los espero mañana. Recuerden que nosotros somos Noticias al Momento, Noticias Bádenes. Este resumen informativo fue presentado por Mariscos La Huerta, La Esquina de la Sexta, Motel Nivel 10, Hotel Colonial, Coco Night Life, Sabor Veracruzano, Autos Manzanillo, Andamios Manzanillo, Outlet de Piso Salagua, Hotel Star, Daruma Manzanillo, Cervecería 18, Pastelería Princesa, Quesos del Rancho Macías, Pollo Fiesta, Bordados de la Costa. ¡Gracias!